¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veíamos algunos fragmentos de varios de los contenidos animados que pasan por la pantalla de Señal Colombia. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, ¿por qué es tan importante la animación? ¿Es una industria sostenible? ¿Cuál es el panorama de la animación en Colombia? Yo soy Juan Alberto Conde, soy profesor universitario y tengo 43 años. Pues últimamente yo veo en televisión sobre todo series, series, también mucha película en televisión obviamente, y pues especialmente me gusta mucho la animación, que proviene del Japón y de Oriente en general, de Corea también, de China. Me gusta mucho la animación francesa y europea. La animación comercial norteamericana también me gusta, mejor dicho, creo que tengo un espectro muy amplio. ¡Icaro! ¡Icaro! ¡Hijo, ¿dónde estás? ¡Woohoo! ¡Miren qué alto vuelo! ¡Me elevo hacia las alturas luminosas! Creo que todavía le falta una identidad, ¿sí? A la animación colombiana, como que todavía se imita mucho animaciones que se hacen por fuera. ¡Es cierto! Y mientras todos estos animadores y que son tan buenos y tan buenos ilustradores sigan trabajando, seguramente van a llegar a ese punto en el que van a proponer algo muy personal, muy particular, que puede llegar a ser muy interesante. Y cualquier otro que quiera venir con sus ideas innovadoras, será el Serrano también. Creo que también nos falta más cine animado, ¿sí? Es que vengo del futuro. Yo creo que el futuro es muy positivo porque, digamos, cada vez hay más apoyo gubernamental, también empieza a haber más interés de la empresa privada en apoyar, cada vez más hay estudios. Hay gente que quiere hacer animación, hay programas para estudiar profesionalmente animación. Y si no, también hay mucha gente empírica que, con la facilidad que también da el, digamos, la masificación de los programas de animación, de los que uno con cualquier computador prácticamente, hasta en un celular puede uno hacer animación. Entonces eso va a ayudar mucho a que la industria siga creciendo, que se consolide ahora sí una industria nacional. La ambición acabó con ellos, pero querían ser los mejores, querían volar alto, quizás más alto que sus propios sueños. Pero cuando salga toda esa cosecha de largometrajes que están por ahí en producción, creo que va a ser todavía más interesante el panorama. ¡Hagamos juntos la televisión que queremos! La animación es una técnica que consiste en darle sensación de movimiento a imágenes, dibujos y otros objetos desanimados, como yo, la mayoría de las veces. Si hablamos en términos audiovisuales, existen muchas maneras de hacer animación. Desde stop motion... ¡Hasta animación por computador! Que la hay en 2D, o sea, dos dimensiones, y 3D, o sea, en tres dimensiones. ¡Así es! La animación permite crear mundos fantásticos, mundos irreales, mezclar fantasía con realidad. Incluso se puede utilizar la animación para hacer documentales, para presentar noticias. Obviamente también en cine de ficción, por no hablar de la publicidad, porque con la animación es posible llegar a lugares donde jamás se ha ido. Pongamos un ejemplo, un programa en el planeta Júpiter. Los hombres jamás han ido a Júpiter, pero por animación se puede mostrar exactamente cómo es la atmósfera de Júpiter, cómo sería la llegada de unos astronautas que se aventurarán por allá. Por eso la animación hay que verla mucho más allá que simplemente unos muñequitos para entretener a los niños. A mí me gusta mucho hacer ejercicio, me siento más resistente, uy, y más saludable. Si el ejercicio es bueno para el cuerpo, yo no me puedo exagerar porque me pongo más irresistible. Para continuar este programa dedicado a los contenidos audiovisuales y las industrias culturales, estamos con Mari Escobar. Ella es una realizadora independiente de varios contenidos audiovisuales. Algunos han pasado aquí por la pantalla de Señal Colombia. Hola Mari, ¿cómo está? Hola Eduardo, gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos primero su trayectoria, pues acá la recordamos por varios programas. Pues yo empecé como libretista de un programa que quieren mucho los niños de Colombia, que se llama Josefina en la cocina. Ah, claro. Yo fui la jefe de contenidos de las primeras tres temporadas y después la directora de la cuarta temporada. Y ahí como que auné muchos conocimientos que tenía de ser maestra de música con aprender a escribir para niños. Pero con el tiempo me di cuenta que la animación brindaba muchas opciones y que podía escribir cosas maravillosas y que se podían poner en escena en la animación que eran muy difíciles de poner en live action. Entonces me fui yendo hacia ese camino de lo ilustrado y lo animado. ¿Y por qué se decidió por los niños? Porque no es fácil hacer series para niños, y menos para niños de la primera infancia. Yo soy profesora de música desde los 17 años. Yo crecí en una escuela de música y siempre tuve la vocación de enseñar a los niños. Yo quería trabajar contenidos para niños desde la universidad, desde siempre. Acá estuvo Pipo, mi amigo imaginario, por ejemplo. ¿Cuáles otros han estado en Señal Colombia de sus trabajos? Pipo, mi amigo imaginario, que tiene tres temporadas, 39 capítulos, y que está en Netflix también. Ah, sí. Y Ana Pirata, que tiene solo cinco capítulos, pero es una serie que tiene muchas oportunidades en el exterior. Entonces juntamos todo eso, como el conocimiento que tenemos de los niños, la animación con todas las oportunidades que nos da de narrar para niños, y la música. Hablemos un poco ya del panorama de la animación en Colombia. ¿Se puede hablar de una industria de la animación en Colombia? Se puede hablar de una industria, yo creo que incipiente, pero que está creciendo, y que en los últimos 10 años ha crecido mucho, y ha subido mucho el nivel de calidad. Hay producciones muy buenas como Las Niñas de la Guerra, como todas las producciones que hace Hierro, pues por ejemplo a mí me parecen... Cuentos de viejos. Cuentos de viejos. Son producciones muy premiadas, reconocidas en festivales. Hay también todo lo que hace 1881, o lo que hacía 1881, que tiene una animación muy bonita, muy fluida, muy bien construida. Yo creo que todo el impulso que le ha dado el gobierno y el Estado al contenido infantil y a la animación, se está viendo en una industria que crece, y que crece el nivel, y que ya podemos competir con ciertas producciones internacionales. O sea, yo creo que sí estamos creciendo, que el esfuerzo que ha hecho el Estado se ve, que los productores independientes somos muy valientes, y que hemos hecho un gran esfuerzo por construir una industria, así sea pequeña, y por trabajar con presupuestos pequeños, tratando de tener la mejor calidad posible. Pero también siento que es el momento de que los productores busquemos otras opciones. Entonces es todo el esfuerzo que estamos haciendo con ProColombia, de ir a ferias, de saber qué está pasando en MIPCOM, qué pasa en Kids Screen, con quién estamos compitiendo, en qué nivel estamos frente a Chile, en qué nivel estamos frente a Argentina, frente a Brasil, frente a Canadá, que son ya los grandes, Canadá, Gran Bretaña, Australia, que hacen como los programas animados más bonitos para niños. Entonces, en esas ferias podemos ver, bueno, qué estamos haciendo en Colombia, qué es lo valioso que estamos haciendo, y en qué nivel estamos frente a otros. ¿Y cómo ve usted al público colombiano? ¿Cómo recibe Colombia sus trabajos, pero los trabajos de otros animadores colombianos? ¿Cuál es la percepción que usted tiene? En general, yo creo que los niños cuando conocen el producto, lo disfrutan. Lo que pasa es que los niños, sobre todo de estratos medios y altos, están muy acostumbrados a ver canales de nichos internacionales. Sí. Entonces no conocen muy bien los productos nacionales. Mientras los niños de la ruralidad, los niños de estratos 1 y 2 de las ciudades, sí conocen nuestros productos y los disfrutan. Además, los productos están en YouTube, están en la página de señal, y hay otras maneras de llegar a ellos, que no solamente es la pantalla. Entonces los niños los están buscando también en lo digital. Bueno, Mari, muchísimas gracias por haber venido aquí al programa. No sé si quiere enviarle algún mensaje a los televidentes que nos están viendo a esta hora. No, que sientan curiosidad por la animación colombiana y que busquen las producciones que se están haciendo, que se están haciendo producciones de alta calidad y con mucho cariño no solo para los niños, sino también hay producciones para adolescentes y para adultos. Bueno, Mari, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Economía naranja Se podría pensar que la economía naranja se refiere al impacto económico de este fruto cítrico, pero en realidad se trata de un término creado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para medir el impacto de los sectores culturales y artísticos en la economía. Definido así por la relación que guarda este color con la cultura, la creatividad y la identidad, se refiere a todo lo que permite que las ideas se transformen en bienes y servicios cuyo valor se determina por su propiedad intelectual. Entre otras, actividades como la arquitectura, artes escénicas y visuales, como la animación, artesanía, cine, diseño, editorial, música, software, televisión, radio y videojuegos, conforman un sector que desde 2005 genera el 6% de la economía global y que en Colombia aporta entre 3.3 y 3.5 del PIB anual y genera cerca de 800 empleos directos e indirectos, en su mayoría para jóvenes. Bueno, yo soy Jorge Tamayo, soy ilustrador y animador de profesión. Leo, leo mucho, veo mucho cine y viajo cuando me queda un poquito más de tiempo. Trato de ver series para niños, disfruto mucho, mucho. Creo que son como una escapatoria al resto, a las noticias, a las novelas. De Señal Colombia me encanta la franja animada, ¿cierto? Y sobre todo esa mirada de contenidos que son muy nuestros y que se alejan un poquito del resto de lo que cuentan los demás canales. Bueno, programas de animación digital en Señal Colombia, he visto varios. Guillermina y Candelario me gustan mucho, Las niñas de la guerra. La gran pregunta es mi favorito. Creo que más allá de entretener, deja una reflexión. Creo que arte es cuando tomamos algo que tenemos dentro y tratamos de mostrárselo a todos los demás. Temáticas me gustaría que siguieran siendo como más propias. Un gran ejemplo es como el profesor Supero. Creo que no se han explotado mucho esas temáticas de alguna manera criollas, que son muy de nosotros. Entonces, ese tipo de temáticas me gustaría ver. A 15.000 zancochos de mondongo de aquí a luchar por la justicia idiomática. Yo diría que los canales de televisión privada y regional no apoyan la animación nacional porque las temáticas generalmente no son tanto de entretenimiento, sino más de contar historias propias, que en realidad no son tan interesantes para el espectador común. Y creo que Colombia tiene mucho talento, muchas historias que contar, pero nos falta un poco de presupuesto y apoyo para estar a ese nivel. A cada rato muestran en las noticias que mataron a algunos de los que fueron mis compañeros. Todo el mundo celebra. A mí eso me duele. Yo estuve allá. Allá quedaron amigos míos. Puede que uno allá haga cosas, pero tampoco es para que la gente se alegre. Hagamos juntos la televisión que queremos. La animación es una de las industrias que forman parte de la llamada economía naranja. Y si hablamos de economía naranja, no estamos hablando de cualquier cosa. Es la cuarta fuerza económica más grande del mundo que genera en total 144 millones de empleos. Es decir, casi el total de empleos que genera un país como Estados Unidos. El muy conocido Circo del Sol, por citar un ejemplo, emplea a 5 mil personas y genera ventas de 800 millones de dólares al año. La OTT Netflix, por ejemplo, tiene 33 millones de suscriptores y vende 3 mil 600 millones de dólares al año. Y la más reciente edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá generó alrededor de 1.500 empleos. La velocidad del crecimiento de la economía naranja en los últimos años puede explicarse por el desarrollo de la conectividad. El teléfono, por ejemplo, necesitó de 35 años para que una cuarta parte de los hogares de Estados Unidos tuvieran uno. A la televisión le tomó 26 años alcanzar esa cifra. A la radio, 22. Y a los computadores, 16. En cambio, a Internet solamente le tomó 7 años llegar a esa cifra. Y a las redes sociales y servidores en la nube, apenas 2. En 1984 había mil dispositivos, imagino que computadores gigantescos de la industria militar y cosas así, que estaban conectados de alguna manera a eso que hoy llamamos la red. En 1992, la cifra ya estaba en un millón. Solo 16 años después, en 2008, esa cifra se había multiplicado por mil, es decir, mil millones de dispositivos conectados a la red. Y se calcula que en 2020 la cifra va a estar por el lado de los 20 mil millones de dispositivos conectados. Cifras como las que acabamos de ver son las que explican por qué para gobiernos, como el de Colombia, es bien importante apoyar cada vez más eso que llaman la economía naranja. Y en particular lo es para Señal Colombia. Es evidente que en Colombia la animación ha progresado. Sin embargo, ¿qué tanto ha crecido? Y más importante aún, ¿ya es sostenible esta industria? ¿Se puede hablar de una industria de la animación? Para hablar de estos temas hemos invitado a Ricardo Arcel, es animador, profesor y es el coordinador del área de animación de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Hola Ricardo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Háblenos un poco de su trayectoria muy rápidamente para que lo conozcan los televidentes. Vale, yo estudié diseño gráfico, como le pasa a la mayoría de animadores aquí en Colombia que han tenido que estudiar otro tipo de carreras, diseño gráfico, artes visuales, cine y televisión y después terminan desde ahí involucrándose en el terreno. Estudié diseño en la Universidad Nacional, estuve muy vinculado en esa época de la tesis con lo que desarrollaba Carlos Santa, fue una escuela muy importante para mí también, poder tener esa experiencia de conocer lo que estaba haciendo Carlos. De la vieja, pues digamos, no sé qué tan vieja escuela, pero sí, digamos que de los años 80, ¿no? Exacto, con el pasajero de la noche. Sí, ¿cómo ve usted el crecimiento de la, sí, digamos lo de la industria? Si se puede hablar de industria es una de las preguntas también, audiovisual en Colombia, ¿cómo ha sido esa evolución si la hay? ¿Qué tan grande ha sido el crecimiento si es como parece o no tanto o aún más? En temas de formación, por ejemplo, no hay suficiente personal capacitado para tener, poder desarrollar una producción de gran envergadura. Quisiéramos hacer un largo estilo metegol, no hay suficiente gente para trabajarlo aquí en el país. Entonces, eso es un tema que, por ejemplo, para hablar de industria necesitaríamos tener un poco más solucionado. Porque en unos procesos más, por ejemplo, industriales, valga la repetición de la palabra, necesitamos que en un flujo de trabajo esté claro que una persona es el que se encarga de hacer cierto tipo de procesos. En cambio, el todero... ¿Todavía sigue siendo muy de todero? Todavía sigue siendo muy de todero, cada vez menos. Hemos aprendido que el director no necesariamente es el mismo que tiene que escribir el guión y que tiene que hacer cada una de las fases del proyecto, incluso llevarse la película debajo del brazo para ver quién se la compra, sino que tiene que haber, por ejemplo, productores, unas personas que conozcan el terreno en el que se mueven estos contenidos, maneje el tema del presupuesto. Entonces, también es que entender que la animación no es ni siquiera un ecosistema, sino que está en un montón de ecosistemas diferentes. Y que tiene que ver con la industria del cine, pero tiene que ver con todo este sector de videojuegos también. Tiene que ver, tiene un montón de... De publicidad. Exacto. Publicidad para contenidos educativos, de todo. Entonces, en realidad la animación tiene muchas patas, muchísimas, es un cien pies y está cada una de esas patas en un terreno diferente. Entonces, la animación ni siquiera existe como un solo sector. ¡Qué arte tan maravilloso! ¿Pero de dónde viene? ¿Cuándo empezó? Como ve usted, desde la academia, es decir, usted ve de desfilar una cantidad de personas que quieren estudiar cine, quieren estudiar diseño, pues la Tadeo tiene una cantidad de carreras relacionadas con publicidad, con comunicación. ¿Cómo ve en ese sentido el presente? Pues hay de todo. Hay muchas personas cuando está uno en la interacción con los estudiantes, se da cuenta de que muchos entran a estudiar diseño. Por ejemplo, lo digo concretamente en el caso de la Tadeo, muchos entran porque quieren hacer animación y es lo que encuentran más parecido a ese tipo de acciones. Sin embargo, muchos de ellos, de los que entran con esa intención, cuando llegan a enfrentarse a lo que es hacer animación, muchos se encuentran con una especie de muro. Exacto, porque que a uno le guste mucho, demasiado, y que a uno le guste ver animación, que a uno le guste sentarse y ver Miyazaki o ver Pixar o ver cualquier cosa de estas, no es lo mismo que sentarse a hacerla. Es otra cosa, sentarse a escribirla, a diseñarla, a realizarla. Es una música, ¿no? Claro. Chévere ir a Chopin, pero para qué se prende un piano. Y cuántas horas hay detrás para poder hacer algo ahí. Entonces, el que quiera aprender guitarra y cree que en una tarde ya, no, realmente hay un montón de esfuerzo detrás. Y la animación en particular lo tiene en su misma esencia, ¿no? Sí. Pues hay que hacer 24 imágenes por segundo. Claro, los menos animados son los animadores, porque están quietos en una mesa horas y horas y horas trabajando, en cámara lenta. Muy vale el dedito. Tal cual. ¿Qué papel ve usted que juega la televisión en general y si conoce en particular Señal Colombia en este intento de crear una industria de la animación en Colombia? Pues a mí me gustan mucho dos cosas en particular. Uno, que hay una formación de públicos que está haciendo, ¿no? Porque hay muchos segmentos de público que están viendo animación a través del canal. Entonces, los muy chiquiticos, por ejemplo, ven Camusi, ¿sí? Y así, entonces, ahí está Niñají, está Don Quijote de la Láctea, que es para un poco más grandes y así. Y pues quien realmente le está metiendo el músculo a producir animación, sobre todo series de animación, pues es el canal. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Todo lo que vemos. Bueno, el personaje que más me gustaba, no sé si alguna vez vieron Cartoon Network, esta banda Niñú Yasha, que era un tipo que tenía orejas de perro y era una muchacha que iba a viajar a otra época. Me parecía muy bonito. Uy, La Pantera Rosa. Yo creo que esa era de mis series animadas favoritas, La Pantera Rosa. Y la cancioncita ahí, ta, 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 sí. Bueno, en cuanto al personaje, me gustaba mucho, pues, bueno, recuerdo mucho Mickey Mouse. Y en cuanto al programa como tal, me gustaba mucho Coraje, el perro cobarde. Empezando, pues, por el más famoso, que la mayoría de mi edad por lo menos ha visto, y de varones, que es Dragon Ball Z, sí. Ese sí es como el más general. También me acuerdo del Barón Rojo, Demete Oro. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos del panorama de la animación y las industrias culturales en Colombia. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor.rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Gracias por ver el video.